Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoqué Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdóname 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 Perdón por tus lágrimas